David Navarro, joven de 22 años, fue encontrado con vida el día de ayer después de permanecer cinco días enterrado con un promontorio de tierra en el cerro Pozzoconi de la empresa minera Guanuni. Esta persona habría ingresado a la mina con un grupo de ladrones de mineral denominados Jucurs el pasado 30 de agosto, donde se registró un enfrentamiento con los mineros. Recordemos que el pasado viernes se realizó la destrucción de los ingresos clandestinos a la mina. Una persona de sexo masculino, aproximadamente de 22 años, está en una de las bocaminas, estaría atrapado con un promontorio de tierra, al cual también se lo ha auxiliado. Al momento, David fue trasladado al hospital San Martín de Porres en Guanuni, encontrándose con diagnóstico reservado y fuera de peligro. Y al mismo tiempo se le ha prendido, se lo ha trasladado al hospital de esta localidad, en el cual se encuentra al momento internado, fuera de peligro. A la fecha, la policía realiza un resguardo policial en cercanías de la localidad de Cataricagua, perteneciente a la empresa minera Guanuni.